Nos reunimos con los estudiantes beneficiados del programa Todos a la U desarrollado en el plan de gestión social para los habitantes de la zona aledaña a Doña Juana. Buscamos movilizar a nuestros jóvenes que habitan en esta zona, buscamos darles mejores oportunidades y que continúen con su proceso educativo en el nivel de profesionales. Durante la vigencia 2023 hicimos 15 convenios. Este convenio me ha ayudado mucho a mejorar mi rendimiento académico en cuanto a que con este he podido comprar implementos como el computador para poder realizar mis actividades académicas. Quienes adelantan estudios en las universidades distrital, UNAR, nacional y pedagógica agradecieron los apoyos recibidos. Quiero agradecer estos espacios, son espacios en los que podemos también conocer diferentes estudiantes, otros estudiantes de otras carreras, de otras universidades. Es muy interesante lo que se hace acá porque, digamos, no es como tal cumplir unas horas y ya, sino como tal es meterte tú en la ruralidad de lo que es Ciudad Bolívar o Usme. Invito a los estudiantes de las universidades que aprovechen este convenio para poder, pues, que tengan un sustento económico. Entre 2020 y 2023 entregamos 2.369 beneficios económicos a estos jóvenes del sur de Bogotá.